La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca impuso medida preventiva a una cantera para la explotación de recebo en el municipio de Granada, Cundinamarca, luego de identificar que no contaba con los permisos correspondientes y además que se encuentra localizada en suelo de conservación y protección. De la cual se extrae material de construcción y por recebo sin contar con ningún permiso ambiental, sin título minero y sin ningún otro permiso que acredite poder desarrollar esta actividad. La CAR también encontró que la actividad estaría afectando el sistema de recarga hídrica de la quebrada Sabaneta, que en ese punto hace parte de la cuenca del río Bogotá. Y recordemos que estas acciones impactan negativamente nuestro territorio. Les recordamos que el cuidado del medio ambiente es un trabajo de todos. Es importante destacar que la CAR había notificado previamente a los ciudadanos sobre la imposibilidad de seguir realizando actividades de explotación en este sitio, toda vez que no cuenta con permisos ambientales, titulación minera ni ningún otro documento que les autorice la explotación de recebo o cualquier otro material de construcción. Gracias. 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 Gracias.